¿Será este un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible hoy día olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? ¿Lo duro mucho mi amor? Es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también se me a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida de la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Inventó el amor, debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como muero En fin de la volada tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también Enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida de la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no Será tu ego Que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes 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 Mi única meta fue lograr tenerte aquí Hoy tení la ilusión Y descanso Deje tu veros a mí Si me enseñaste a querer también Enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida de la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, pensará en este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que te inventó el amor de Dios La instrucción es previdar el sufrimiento Y Dios me ha concedido Era por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Cada mañanita Desierto un infeliz Y yo soy rodeos Porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres Y porque eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Esa noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Oh, 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 oh Esa noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Oh, 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 oh Esa noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Oh, 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 oh Esta noche quiero volver a recibir contigo una indústica Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos creer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos agonistas con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Ya infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos creer Inconsciente, alta fiebre Inconsciente, alta fiebre El sentimiento de hiel La supermiscical Justo.com Sentimiento, Torito Sentimiento Achatea, me va a Tú por ser celosa y dictadora, en convulsión el alma llora Yo por insincida y egoísta, convertí el amor bonito en desliz Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras sola mía, se ha infectado de hiel Ambos siguen ferminos, ya no creen en lo tímido Se murió El Gobierno Musical.com Se murió Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tu en verdad Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Tú sabes que te amé como a nadie y no te importan tus sentimientos Tú sabes que te amé como a nadie y no te importó nada No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su feza de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su feza de vencimiento Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en mi estilo y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que me vas Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión ¿A quién le cuento en este bar Mis sufrimientos? ¿Con quién me iré a desahogar Si es que no encuentro? Ya había escuchado tantas veces Que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que la pego Duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos ¿Cómo olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños? Donde por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad de hoy Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Decidí que voy a seguir mi vida Sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Requ beneath me Y te di mi corazón Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su voz Ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Qué lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo De Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocarme bien Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso ¡Ja, ja! ¡Es Dures! ¡Rumba! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eh, eh, eh, eh! Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Con un beso de tu boca Voy al cielo y hablo con Dios La vida tiene tu nombre Mujer, mujer de las mil batallas Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Más mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Aventura 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 Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi Luchaban por nuestro Por venir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre Una excusa Que tú ganas al fin Perse a burlé de ti Pero qué hago yo aquí Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita Él no te quiere Quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Realmente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos Puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese moretón Lloras Me escope tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno De que tanto lo ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras Y tú lo ves Lloras 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 Mis sobrinos no deben un beso mami correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, que no lo ves No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, que no lo ves Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan dar y no Lloras, no le pegues otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, en su lugar Lloras, y todo R renderedo Lloras, I love you Your little brother got your back Romeo El Espíritu Santo En tu príncipe otra vez Te fuiste Y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Yo te conozco de más El tiempo no ha borrado las heridas que tú dejaste en mi alma no te he podido olvidar eso es verdad pero no te vuelvo a amar Mientele a alguien que no sepa de ti a alguien que no te haya visto jamás a mí no podrás yo te conozco de más ya no me vas a engañar eso no vuelve a pasar no, ya no Mientele a alguien que no sepa de ti a alguien que no te haya visto jamás hasta a mí no podrás yo te conozco de más ya no me vas a engañar eso no vuelve a pasar no, ya no o no no, ya no no, ya no no, ya no no, ya no Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a Daniel le va a pecar un por tentación Tú y yo no somos distintos Qué travieso sos Y qué bien se siente Ha? Uh? 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 We've been crowned Uh? Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota que Quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos muertos tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Pero a la nieva me cargó por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy me he decidido a contarte esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo, sé que tú eres cadena Pero que yo haré con este amor, si es que me corta las venas Pero que yo haré con este amor, si es que me corta las venas Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu principal, no te calla un amor Y soy tu principal, no te calla un amor Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu principal, no te calla un amor es cobarde Soy tu principal, no te calla un amor es cobarde Que hable ahora, no te calla un amor es cobarde Y una novela, no te calla un amor es cobarde Nuestra historia la más bella Dime que este ser amor es una pesadilla Un momento padre no permite Esto es absurdo, es un error Ponga pausa, no te calla un amor es cobarde Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar y el público voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa para intentar donarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella Mi gente habla como yo cosita linda Ay Dios si te casas te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor por Dios recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño aquel domingo No devuelve un albecil Y sin un pacto de palabra Yo te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudia tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de apasion Tú perdías el control y hasta te excito conmigo Tus días amargos remedié con una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando la recibiste Mira el daño Mi amor, pero tú eres loca No, 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 no No, 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 no ¿Quién te ama como yo cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado título de una mujer ajena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada Tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta hora también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que vivo a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final ¿A mí? No, mi amor ¿A mí? ¿Esto bien es? ¿ moving porque es? ¡Oh, oh! Muy lindo amor, comenzamos los dos Nunca pensé que podía cambiar Pero ya ves, no salió como pensaba Porque el amor aquí empezó a fallar Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas Ay, el amor, ay, el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, ay, 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 ay Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Escúchate eso No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas A mí me ha dado muy duro la vida Porque en amores nunca me ha ido bien Esa mujer Se escapa de mis manos Dios mío, dime qué hago Yo la quiero tener Ay, el amor, ay, el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, ay, 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 ay Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Puedes querer Pero no llegué a amar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Puedes querer Pero no llegué a amar Pero no llegué a amar Sentimiento, Torito Cuando yo muera No quiero que llore No quiero ver que ninguno derrame Ni una sola lágrima por mí Tampoco quiero que me lleven flores Que me entiendan leyendo papeles O escribiendo cartas Que quizás me entiendan Cuando yo muera Quiero recorrer Todo el lugar Donde yace mi cuerpo Y ahora sin vida Todos quieren ver Nadie quería Cuando estaba enfermo Para que las flores Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar 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 Que ganan con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Después que todo esté ya consumado Y empezarán a hablar de mi pasado, de lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Y regresarán otra vez con los años Para poder ver lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y mis cenizas se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores, para que me lloran Y voy a estar muerto Ay pa' qué compañía Si voy a estar solo allá en el cementerio Ay pa' qué compañía Si voy a estar solo allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Ay baby Dile que lo voy Lo detesto Por tenerlo Que fue mío Que el culpable ha sido yo Que hoy lo consideré Un enemigo De la mitad De mi perdida De la batalla Por tu amor Recalcale que no En la medianoche Imaginando que en el sexo Te demora con pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo era El único Que tu amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo el perdedor Lo vi llegar Y no pensé Que importaría Que te empezaba A conquistar Convirtiéndote Y mi enemiga Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Comprendo el valor Que no se tapan Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay, baby Que lo voy Y lo atesto Por tenerlo Que fue mío Que el culpable Sigo yo Que hoy Lo consideré Un enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recárgale Que no Eramos de noche Y maldolando Que mi silencio Me demora Compasión Me falta Madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y su hombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo Eres lo único Que tú Amarías Que estúpido Folaro Con el premio Y yo El perdedor Esas bananas Who else Aventuras Aventuras Dices que no Aventuras Pienso Que no Comprendo Me odias Tanto Y no puedes Vivir Sin mi Que hay De tu vida Que no Comprendo Que no Puedo Sacarla Del corazón Que hay De tu vida Que no Comprendo Me odias Tanto Y no puedes Vivir Sin mi Que hay De tu vida Vem Antes Te dieron El alma Por eso No crees En el amor Tú no comprendes Que sin el amor No hay nada Yo no entiendo Cómo tienes Corazón Si ves Mi vida Ya sin vida Y me ha sido Algo Para ti Confundes A mi vida Buena Cuando lloras A mi lado Y al día Siguiente Me ofendes Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Que hasta a veces Pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer Sin ella? Si se ha metido Aquí en mi corazón Ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida? Que no Comprendo Que no puedo Sácarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Que no puedo Sácarla del corazón Ahora ¿Qué hay de tu vida? Que no comprendo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Música Como duele, como duele Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí Lentamente Hoy Me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entrename pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera Me refresca el corazón Enséñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Que todavía llevo dentro Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Sentimiento Torito Se me va la voz La razón de ese recuerdo La razón de ese recuerdo La razón de ese recuerdo Dicen que cuando se quiere Se puede, que lo que uno se propone Lo puede lograr Entonces por qué yo no te olvido Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Siento aquí algo muy grande Que me domina Algo que ni yo mismo Me puedo explicar Por más que no quieras Se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Lucho en contra de este amor Él puede más que yo Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida Que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida Que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No Soy tu príncipe otra vez Lucho en contra de este amor Pelebulas Lucho en contra de este amor Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo Y en mi mente no te puedo borrar Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Hola ¿Qué haces por aquí? ¿Quieres saber que quedó donde antes hubo vida? Eso le dije después de un beso en la mejilla Ella me susurró, yo también la ve Se dio la vuelta y yo no sabía qué hacer Con la fuerza que quedaba La abracé pero no pude contener Mis lágrimas, las lágrimas Y mi mano se aferraba A un vestido que con lágrimas Mujer Que en lástima Me dio llorar Y pudo notar Que la quiero más que ayer Que la amo más que ayer Que la amo más que ayer Le dije no te vayas De mi vida De mi vida hay más Pero ella me agachaba La miraba Para no verme llorar Le dije no te alegres Nuevamente De mi vida hay más Pero ya no se puede Creo que hay algo Que la sé soñar De mi vida hay más Hay un loco que le espera Y se llena de esperanzas al soñar Ese soy yo Es sigo yo Ya vendrá otra primavera Luna llena más No invita en su mirada Él no es igual No tiene igual Es bella Y con luz propia brilló Hasta el día que se marchó Le dije no te vayas De mi vida De mi vida hay más Pero ella me agachaba La miraba Para no verme llorar Le dije no te alegres Nuevamente De mi vida hay más De mi vida hay más De mi vida hay más Pero ya no se puede Creo que hay alguien Él hace soñar Él hace soñar Mi corazóncito está de luto por tu amor Aprende dos velitas y te escribí una canción Es un poco nece Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Dime dos velitas y te escribí una canción 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 Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío Hey, no me digas a nadie Henry, salame mi corazón, mío, ¿ok? Let me find out Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, mío, mío Solo mío, ay mío Ay mío, ay mío, 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 mío Ay mío, mío, mío Ay mío, mío, mío Hey, no le digas a nadie Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero, que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto, que un esclavo del amor le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a conceder It's only a dream Romeo Wake up We nasty Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero dar la vida por ti Tercero mi destino en el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto, que un esclavo en el amor le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía en el amor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Si ocurre una desilusión Mierdes la esencia y la fe en el amor Mierdes la esencia y la fe en el amor Mierdes la esencia y la fe en el amor La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche La noche Es triste y no tiene final Negra si te vas Y si tú no estás Aquí Llenando cada pedazo de mí Haciendo que en mi noche sea un abril Te cango a nuestros besos de inventar Una noche mágica Nunca te vayas Lo prometiste Negra que muero Soy feliz Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche La noche Se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, en mi corazón La noche Es triste y no tiene final Negra si te vas Y si tú no estás Aquí Llenando cada pedazo de mí Llenando cada pedazo de mí Haciendo que en mi noche sea un abril Te cango a nuestros besos de inventar Una noche mágica Nunca te vayas, lo prometiste Dejar que muero, solito y triste Mujer te busco, por los rincones Contigo quiero, pasar la noche Nunca te vayas, lo prometiste Dejar que muero, solito y triste Mujer te busco, por los rincones Contigo quiero, pasar la noche Llámame mujer, que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Llámame mujer, que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Que no muera la noche Nunca te vayas morena Nunca te vayas que sufro Nunca te vayas mi reina Que de pensarlo me asusto Nunca te vayas morena Nunca te vayas que sufro Nunca te vayas mi reina Que de pensarlo me asusto Nunca te vayas, lo prometiste Dejar que muero, solito y triste Mujer te busco, por los rincones Contigo quiero, pasar la noche Llámame mujer, que quiero dormir contigo Que amanecer contigo Llámame mujer, que quiero dormir contigo Que amanecer contigo Me rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Y no se por que razón Entregue mi vida a ti Y mi presente a tu amor Entregue mis convicciones De verdad yo te di todo, todo, todo Te lo di Porque dejaste Que mi vida Que mi vida Tú no sabes Lo que es el amor Tú no sabes Lo que es el amor Tú no sabes Lo que es el amor Me gusta eso Me gusta eso Lo que es el amor Tú no sabes 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 No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Yo Nunca pensé Llegar a me decir como te amo a ti Sin embargo tú me engañaste De mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega más si esa es verdad Lo pagarás обязательно Só me voy a buscar Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Disculpe la molestia pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada pero exige un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo no quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro en mi casa a la escuela, córtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras que te empiezo a acariciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos niños y esto no es un delito Si de algo no se acusa, ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es muero Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguirte me miraba solo Yo soy Houdini, yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Piénsalo bien, te invito a mi cama Pero eso ahorita suena la guitarra Lenny Le gusta mi bachata, amiguita Bananas Anoche tuve un sueño, soñé que te apretaba Mojé mi almohada, mal pensaba, fue del sudor Acaricé tu cuello y luego te besaba Y la temperatura en tu cuerpo a 110 Y luego yo me vine, me vine a dar de cuenta Que solo ha sido un sueño y tuve que despertar Ay mami, no es así que yo me enjogó Si me va un ching, mami, ya me corro Chamaquita, de mí no vas a escapar Este huevo Romeo te va a ganar Ha puesto dinero, te voy a pisear Y de la forma buena te voy a castigar Mi lengua en tu piel va a navegar Hasta que grites, no puedo más Voy Y invita a la que ya va ¿Acentas? No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Aún recuerdo de tus besos el sabor Y de tus labios tantas palabras de amor Lindas para mí Recuerdo aquella noche inmensa llena de pasión Donde sin dudas me robaste el corazón Tu cuerpo, tu calor Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino Tanto amor para que nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente Hoy tomamos los dos Tanto amor para qué Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Estupínsemos, ¿no ves? Recuerdo cuando me decías no te quiero perder Y que conmigo solo te sentías mujer Llena de placer Y tus caricias tiernas quemaban mi piel Con tu susurro me hacías enloquecer ¿Tanto amor para qué? ¿Tanto amor para qué? Si nuestra relación duró menos que unos segundos No pudimos rehacer Si en nuestras vidas se opuso el destino ¿Tanto amor para qué? Nos dimos tú y yo Sin rumbo diferente Hoy tomamos los dos ¿Tanto amor para qué? Surgido del corazón Tú vives otro ambiente Yo vivo otra emoción El cuerpo es diferente Conociendo a otra gente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Pero el destino nos separó Hoy vivimos otro ambiente En brazos de otro amor Tanto, tanto amor Tanto amor que nos dimos tú y yo En poco tiempo demasiado Pero el destino nos separó Cloviso de otro amarillo Oh, más que a veces Cuando me besaste Yo sentí un alivio Dentro de mi corazón Fue tan grande amarte Que estuve olvidando Aquella inmensa traición Yo que había pensado Nunca enamorarme Por lo que me sucedió Después que llegaste Tu fuiste el remedio Que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló Mentiras Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló Mentiras ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso por otra vez! ¡Ah! ¡Me gusta eso! Yo que había pensado Nunca enamorarme Nunca enamorarme Amor, para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida De otra mujer que me habló De otra mujer que me habló Mentiras Ay ay ay, ay 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 Abenzora Hey, por favor no bailes, escuchen Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente cambia todo Todo pierde sentido, el mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor, todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor, la lluvia mora tu alma y esa nube nublada Sigue tus pasos Cuando se pierde un amor, la lluvia mora tu alma y esa nube nublada Tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si muere el protagonista muere de amare No hay lluvia mora tu alma y esa nube nublada No hay lluvia mora tu alma y esa nube nublada No hay lluvia mora tu alma y esa nube nublada No hay lluvia mora tu alma y esa nube nublada Sube la canción que quiero llorar Let's try Let me find out Cuando se pierde un amor Las lágrimas caen de tus ojos Con frecuencia tus pupilas te sirven De testigo que aún lloras por ellas Cuando se pierde un amor El día de enamorado Te sientes rechazado No hay quien te queda Cuando se pierde un amor Las teclas del piano no suenan Guitarra sin cuerdas Un hombre sin venas When you lose your love Miras el sol sin claridad cambia la ciencia Cuando haya frío tendrás calor y viceversa Aquellas fiestas ya no tienen emoción Y en Navidad llorarás en un rincón No habrá pintura ni color para tu arte Solo un papel sin sentido sin detalles Ni solo tú comprenderás a ese pintor Si no me entiendes repite la canción When you lose your love When you lose your love Depression stays over your heart When you lose your love Everything just seems so far apart When you lose your love Despídete del lindo amor When you lose your love Ládele la puerta al dolor When you lose your love Lose your love When you lose your love When you lose your love